hola hola gente linda como están yo aquí con otro videito más para ustedes ya tengo mi pelo preparado ya me hice la división y me lo voy a lasear ya me eché el líquido para lasear que este veanlo este es para lasear el cabello y ahorita me lo voy a lasear ya me hice la división partí aquí con un peine de colita y ya me recogí esto y esto es lo que voy a hacer ahorita ya aprendí mi plancha como pueden ver ya la aprendí ahorita la voy a subir le voy a subir pues está llegando más hasta 230 no sé si lo pueden ver o estoy mal pero es hasta 230 nada más 230 ya está caliente porque ya la había yo este prendido espero les guste este este videito se los estoy haciendo con mucho cariño para ustedes a ver cómo sale ojalá les guste si miro para acá es porque acá tengo un espejo y por eso me estoy viendo ahí cada mechón que yo saque de mi cabello le voy a poner este líquido para lasear a ver y vamos a ver le voy a poner este líquido para que quede el líquido para que quede y para que quede un poco más a más la que la piel cual la pudiga la que viene hace que quede la que quede la la que quede no me gusta le estoy dando todo porque mi cabello la mi plancha nada más hasta 230 tiene trae ya me maquillé esto me lo voy a hacer para atrás ya me maquillé un poquito para no salir con nada estoy manchada aquí porque pinté un escurridor de traste y no me salió porque es pintura de aceite para que no se aburran me voy a hacer nada más la mitad y ya la otra mitad me la voy a hacer este sí sin grabar para que no se aburran porque si no el videíto se va a hacer muy largo no me eche el líquido para que me lo proteja mi cabello pues no si no es si no es el más sano tampoco es el peor cabello porque no tengo suela a veces este cuando mi esposo me compra el shampoo cuando se me termina mi shampoo y me compra otro mi esposo a veces le pongo este sábila agarro una penca de sábila le quito la pulpa y la pongo en la licuadora y ahí pongo el shampoo y la licuadora y ya se revuelve con el shampoo la sábila y ya lo vuelvo a envasar en el envase donde viene el shampoo y este y ya tengo mi shampoo y me y me baño con mi shampoo con sábila y yo le pongo la sábila y no mi cabello pues no 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 tiene suela no se ve maltratado y como pues tampoco no me lo pinto ya prácticamente es virgen porque ya tengo como tres años que no me lo que no me lo que no me lo pinto ay me manché acá este va yo a manchar ya mira y ahorita vamos por otro y casi no me lo plancho el cabello raro es la vez cuando me lo plancho es que no se como que me que es que a mi me gusta cuando me baño si me baño tres veces al día tres veces me quiero lavar el cabello y cuando me lo plancho y no me lo lavo ay no me siento acalorada cuando nada más me lavo mi cuerpo y no me lavo el cabello porque lo tengo planchado este me siento como que no me bañe no se me lo quiero estar mojando cada rato por eso no me gusta casi no me lo plancho porque porque por tal de que que despues me lo tengo que estar cuidando y digo ay no lo tenia yo mas largo casi a la cintura es que me lo corte vamos a ver como quedamos si quedamos chula o quedamos feas lo bueno es que no tengo casi cabello tengo poquito cabello tengo poco cabello abendado las lebas las lebas las lebas las lebas lo miren esto que ven aquí estos no son mechas ni mucho menos son mis mis canas son mis canas es que ya no me he pintado el cabello bueno como se me siente suavecito espero que no se aburran con este video hasta me corte cerquillo fleco me lo corte ahorita uuuhu y 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 calor por eso no me gusta andar con el cabello suelto porque este suda uno se calora uno porque aquí en este en mi estado hace demasiada calor por eso mejor me recojo mi cabello miren ya lo vieron miren miren cómo se ve queda bien suavecito ay el cabello queda la última parte el último mechón de la mitad del cabello ni sé cuántos minutos llevo te jane y ya más Quiero mandar unos saluditos para mis sobrinas, dos de mis sobrinas que, este, que cuando ven mis videos y comentan, una se llama Fátima y la otra se llama Melisa, saluditos mis amores, cuídense, Dios me los bendiga, les quiero mucho, ustedes saben que yo les quiero mucho, son mis sobrinas y las amo, a todas mis sobrinas, pero las otras ya están grandes, están solteras, unas ya son mamás, ya tienen hijos, y pues ya están grandes, pero, este, Melisa y Fátima están solteras, Fátima está soltera y Melisa tiene 12 años apenas, y ven mis videos, de hecho me han pedido videos que yo les haga, 50 cosas sobre mi, y que yo haga otro videito, también, no me acuerdo sobre qué, ah, haciendo slide, creo que si se pronuncia, haciendo slide, con los ojos cerrados, con una venda, pero no lo he hecho todavía, a todas mis sobrinas las quiero, que las otras no se pongan celosas, y saluditos también para todos los que están aquí en mi canal, gracias por estar aquí, por, por darme su apoyo, gracias, Dios me los bendiga, Dios les bendiga, a ustedes y a toda su familia, gracias, 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 vean mis videos, compartanlos, este, comenten, ay, ay, tengo un bello, dejen su comentario, compartan mis videos, si les gusta, comenten, denle like, dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba, mire, bueno, y esta parte ya está, me falta la otra, mire, bonita la diferencia, verdad, mire, mire, y vieron como brilla, hasta se me ve otro color, me lo veo yo aquí, de otro color, como un color rojizo, pero no, ya tiene como tres años, que yo no me pinto mi cabello, por eso les digo, que ya es virgen, porque no me lo, no me lo pinto, ya tiene como tres años, y aquí me hice, este, según yo, copete, mire, pero me lo tengo que agasear, a ver si me lo dejo, si no me lo voy a, no me lo voy a, a dejar, ay, lo quemo, ya vieron como brilla, ay, me mancho, me mancho, es que a veces no me gusta, porque me molesta, me molesta la vista, por eso casi no me pongo cerquillo, fleco, me molesta la vista, y no me gusta, mira, me saqué mucho, creo, a ver, vamos a, a ver, a ver, vamos a, a ver, así, ya me quedo, me quedo poquito, me quedo menos, miren, me voy a agasear este, esta otra parte, y ya luego les voy a mostrar como me quedo, si, miren como se ve, este, se me esponja demasiado, y este miren que bonito, bueno, ya al ratito les muestro, voy a ver, me voy a agasear esta, esta otra mitad, porque ya va, ya pasaron como 10 minutos, ya les muestro cuando yo termine, miren, así voy, ya voy terminando, miren, no me da el cable, no me da casi el cable, es que se aleja la conexión, a veces dicen por ahí, no hay mujer fea, no, mujer fea no hay, ni una, porque Dios, nos hizo hermosas, pero, lo que si hay es mujer sin presupuesto, que no tiene para, dinero para arreglarse, quien no quisiera andar arregladita, verdad, bueno, bueno, me falta este último mechoncito, que ya esta se me perdió, ahí está, este es el único que me hace falta, es un poquito, eh, un poquitito, ya, uh, uh, ay, mi cabello, ay, se me enredó, ya, ay, tengo un poquitito de cabello, ay, 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 el aire, me estoy comiendo un poco de cabello, y ya, ya, le estamos dando el último retoque, ay, mire, siempre me ha gustado esta, este, este líquido me ha gustado mucho, porque, eh, deja el cabello bonito, para eso es verdad, para que lo deje bonito, ay, tengo un poquito de calor, bueno, bueno, será que me queda bien así con, con mi fleco, o me lo quito, es que así me queda más largo, mire, mire, si se ve bien, verdad, mire, ay, me redó un pedacito aquí, un poquito, a ver, ya, 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 ay, como se me ve, me quedo bien, me voy a hacer esto por un lado, mire, ay, que chula de bonita me veo, es broma, es broma, bueno, me voy a peinar de un lado, a ver como se me ve, se me van a ver mis canoas, se me van a ver mis canas, ay, ay, es que los cabellos me caen, se me meten en el ojo, ahí ya, miren, ay, el ventilador lo voy a quitar, porque, para un lado, tengo calor, todo me lo, me lo hace un relajo, mira, chicas, como me veo, me quité unos años de encima, o no, si se me ve bonito el cabello, me vería bien, si me quito esta cara, esta cara, no, mi niña me está espiando, te voy a tomar para que te vean, como me veo, me veo bella, es que ya tiene varios meses, que me lo corte, tiene como, quizá tres meses, por eso ya me creció, miren, se me ve bien así, verdad, o me saco fleco, o me saco fleco, ay, es que me molesta, no me gusta, casi no me gusta, me molesta, me molesta la vista, miren, me voy a tomar foto, aquí, para la miniatura, que voy a hacer así, y me voy a tomar de las dos formas, a ver, de cual me veo mejor, ahí digan ustedes, como se me vea mejor, con fleco, o sin fleco, me lastima, me lastima el fleco, los ojos, ay, me encanta, ahora me voy a tomar sin fleco, así, vamos a ponerlo, un poquito más de brillito, de pinturita, voy a mirar para acá, porque acá tengo el espejo, tengo mis patitas de gallo, ni modo, ni modo, el tiempo pasa, ahora me voy a tomar sin fleco, así, así, y ahora me voy a tomar así, con mis lentes, ¿cómo me veo? se me viene para adelante, así, ahorita soy, mi secretaria, soy secretaria, como la canción de Daniela Romo, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, dígale que copie cien mil veces, yo te amo, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, dígale que copie cien mil veces, yo te amo, chistosita, ya, bueno, me voy a quitar, bueno, ya hemos terminado, con este alaciado, espero que les guste, se lo hice con cariño, para ustedes, y para mis lindas sobrinas, para que vean el video, espero que tengan bonita tarde, Dios me les bendiga, compartan mi videíto, y los que no se han suscrito, suscríbanse, se los voy a agradecer, necesito su apoyo, y bendiciones, para su familia, y para ustedes, hasta el próximo video, bye bye,